Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, sabemos que vamos a salir triunfantes. Hoy queda demostrado que nosotros somos un partido grande, el partido de la esperanza, en manos de nuestro presidente, Miguel Vargas Maldonado. Y quiero decirte a él en breve palabras que nosotros tenemos el Distrito Municipal de Aguacate asegurado con el PRD. Nosotros el 20 de mayo vamos a entregar una victoria más a Miguel Vargas Maldonado, nuestro presidente.